¡Pero al tiempo! ¡Pero en tu protección! ¡De qué te has hecho! ¡Pero en tu alma! ¡Gracias en el cuerpo! ¡Copartirás paz y los relaciados! ¡Relacionarse con indesciables! ¡Que me han hecho eso! ¡Conocibo ir a inventar! ¡Genocitio colidiano! ¡Haz de lo considerado mal! ¡Conocibo ir a inventar! ¡Genocitio colidiano! ¡Haz de lo considerado mal! ¡Conocibo y extraño! ¡Te conoces! ¡Viscerá bien arrepentido! Es tarde ya Tratando de reconciliar que por la calle creíste Es tarde ya ¡Ralanzando! 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 ¡Gracias esa fuerza! ¡Ralanzando! ¡Que hasta le infuemos! !A partir a espacio no deseados relacionarse con αποеable ¡¡Que VALANZO EN Near En un fin yo soy un diario, hazlo considerar normal Sucio y extraño, reconoce, misera, me has mentido, está de allá Tratando de recondir antes, conozco y de coeriste, está de allá Reten el tiempo, salte con presencia Salta la verdad, salta la encuesta, salta la encuesta, salta la encuesta 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 Gracias por ver el video.